La Ciudad de los Artesanos hace noticia. Se lleva a efecto el respectivo velorio en honor a Ángel Leopoldo San Martín Quesada. Una persona que a los 59 años, víctima de un accidente, dejó de existir. A continuación compartimos con cada uno de ustedes la opinión de los familiares que piden justicia. Nosotros solamente queremos justicia. Queremos por favor que si alguien vio acerca del carro, le vio la placa o conoce al señor o señora que estuvo manejando, que por favor nos informe. Es nuestro segundo familiar que muere atropellado en menos de tres meses. Y necesitamos por favor saber el paradero del señor. Como muchos guaquillenses lo conocen a mi tío, fue un hombre trabajador, un hombre honrado, un hombre dedicado a su hogar, que daba todo por su esposa. No tenía hijos. Y su esposa es una señora enferma que necesita de cuidados. Y ahora se encuentra sola. Por favor, necesitamos saber sobre el señor que lo atropelló a mi tío. Si alguien sabe, por favor comuníquenos. Es lo único que queremos, justicia. ¿Por el momento manejan alguna evidencia? Sí, en redes ha circulado un video donde se ve el carro, pero no se le puede ver las placas todavía. ¿Qué pasó con su tío anteriormente? Lo que yo sé es que mi tío iba a dejar un almuerzo a su hermano que trabaja por el peaje más o menos. Y ahí iba a dejar un almuerzo cuando él ha cruzado la calle y el carro lo atropella. ¿Lo que piden es justicia? Sí, queremos justicia, porque es nuestro segundo familiar atropellado. Como muchos nos conocen, saben que hace tres meses perdimos a un primo que también fue atropellado y lamentablemente no pudimos hacer nada. Pero esta vez necesitamos justicia con mi tío. Y si él está viendo en este momento, quiero decirte que has lastimado el corazón de toda una familia y de todo un pueblo huaquillense, porque muchas personas lo conocían, lo honrado y lo trabajador que era mi tío. Al indebido que lo ha atropellado a mi ñañito. ¿Han presentado la denuncia? Sí, un amigo ya ha presentado la denuncia, sí, el amigo. ¿Es verdad que hay algunas imágenes que reflejan que el vehículo ha sido identificado? Sí, dice un vehículo blanco. Blanco es que ha sido el vehículo. Penados y doloridos porque mi hermano se va. Nos deja. Todos sentimos lo que ha pasado. El mañanito se fue, nos dejó a nosotros tristes, doloridos. Sentiendo mucho por él. Siempre nos llevamos bien en todo lado y en todo momento. Yo siento que tengan buen puesto y buen lugar. Desde la ciudad de Los Artesanos, TV Oro Noticias.